¿Qué tal amigos? Nosotros somos... ¡Woohoo! ¡Cuisillos! Y te invitamos para que sigas a nuestro amigo Marco Tapia y su programa ¡Dos de picante! ¡Dos cuisillos! Señores, bienvenidos aquí a la ciudad de Los Ángeles. Ya toda una tradición de ustedes de andar por estos rumbos. Platícanos el público angelino que nos ve aquí alrededor del mundo. ¿Qué traemos por aquí, por esta ciudad? Marco, más contento de estar por acá con todos ustedes. Acá llegamos nuevamente a la tribu de Estados Unidos. Efectivamente, este fin de semana nos toca trabajar precisamente aquí en mi hacienda. ¿Dónde me habías dicho también? Udícame porque se me va el rollo en los baños el domingo. Así es, vamos a estar precisamente este fin de semana aquí en este territorio aquí en California, acá por la bahía, mejor dicho hacia el norte. Y enseguida nos vamos a Chicago, nos vamos a San Luis, Missouri y Detroit también, ¿verdad? Este fin de semana. Y regresamos a México a seguir trabajando. Próximamente tenemos presentación de disco que se llama Mexicanísimo. Es un disco de música ranchera que ya viene completito para toda la gente. Muy en estilo de cuisillos. Muchas canciones muy mexicanas, muy nuestras, donde vamos a tener la oportunidad de mostrarle a toda la juventud precisamente esos temas maravillosos que tenemos ahí, que son muy nuestros, muy mexicanos. Y viene también un nuevo sencillo, que se llama Lo estás haciendo todo bien. Un tema romántico. Ya está el video, ya está todo. Ya nada más esperando el día, que será el primero de mayo. Así es, y si lo saben hacer, ¿todo bien? Todo bien, exactamente. ¿Qué tal? Este, contentísimo de estarlo saludando. Mi nombre es José Torre, León Blanco, que le está de cuisillos. Ya cuarto fin de semana aquí en Estados Unidos en esta gira 2019. Y encantados, como dice mi compañero Rogelio, el día de hoy nos vamos a ver por ahí en mi hacienda, en Pico Rivera, para que se vea toda la raza mañana en Porterville y el domingo en los baños. Así es, ¿cómo llegaron a la conclusión para esta producción que estamos hablando ahorita de, más prácticamente estamos haciendo como una recopilación de éxitos? ¿Cómo llegaron a esa terminación? Fíjate que es algo que propuso el maestro Arturo Macías, ya esta sería la tercera producción ya de puras rancheras clásicas, se va a llamar mexicanísimo, como lo dice mi compañero Rogelio, si es una selección de puros temas clásicos, bien conocidos, pero adaptados al estilo de cuisillos, bien rancheritos, que yo creo que les va a gustar mucho a la gente. Son canciones bien seleccionadas y este primero de mayo ya por ahí estará en las plataformas. Así es, bueno, también por ahí pues estamos próximos de, pues ahora sí que cumplir ya un añito, dos añitos de su compañero, ¿cómo se sienten? ¿Cómo han asimilado ya esa pérdida que hace años pues tuvimos y fuimos parte también de, pues ahora sí que estar con ustedes en ese dolor? No, no, muchas gracias, Antemano, gracias, yo sé que ha habido muchísima gente, muchísimos fans, todos han estado en momentos difíciles unidos, no solo con nosotros, creo que también desgraciadamente con otros colegas y agrupaciones. Entonces, lamentable, somos de los que creemos que la vida continúa, que estamos aquí todavía porque hay muchas cosas por hacer, tenemos que vivir, tenemos que seguir con este gran proyecto. Insisto, lamentable, es algo que todavía recuerdas y creo que sigue doliendo, sigue lastimando, pero insisto, tenemos que seguir adelante, tenemos que llevar la música, alegría y bueno, hay que festejar la vida, que es una parte importantísima que no debemos de olvidar y lo más seguro es que tengamos, tengamos por ahí, yo pienso, cuando esté cumpliendo dos años por ahí, ahora sí que el detallazo de recordar y de hacer tal vez un pequeño homenaje otra vez. Así es, sin lugar a dudas, bueno, una de las bandas con muchos años ya de carrera musical también han sido expuestos a controversias y todo eso, recientemente por ahí tuvimos la oportunidad de ver un video donde Rosy Rivera decía que no le gustaba la música de Cuisillos. Ah, chingón. No, no, mira, de repente yo pienso que puede haber muchas opiniones y comentarios de todo tipo de personas, gente, inclusive colegas de nosotros, son muy libres de opinar, de opinar lo que ellos quieran, de decir lo que ellos quieren o piensan, de que les guste lo que les quiera gustar, honestamente en ese aspecto no tengo nada que decir, creo que más bien se agradece, digo que de repente se fijan en uno para hacer críticas buenas o malas, digo, al final de cuentas te hacen en el planeta, significa que tu música y tú existen, ¿no? Entonces, encantado, bienvenidos, digo, que le gusta, qué bueno, que no le guste, qué bueno, digo, esta música se hace precisamente para todo mundo, esperando siempre que la finalidad le hace que le guste, ¿no? Caballeros, ¿qué les puedo decir? Muchísimas gracias, como siempre, un gusto verlos y bueno, vamos a estar al pendiente de lo que venga. Marco, ya sabe, igualmente un gusto por ahí saludarte, ya eres de la familia, Fredo. Yo lo sé, chingón, falta el traje de Cuisillos, así que muchas gracias y ellos fueron nuestros amigos de... ¡Cuisillos! ¡Gracias!